La salud al cerebro puede ser el indicador más poderoso de cuánto viviremos y cómo llegaremos a los últimos días. Hoy hablaremos con mis colegas especialistas para descubrir qué afecciones puede sufrir el cerebro y cuándo un dolor de cabeza tiene que llamarnos la atención. Julio, hay gente que piensa que el corazón es el órgano más importante, otros que el cerebro. ¿Cómo nos explicarías tú la real importancia del cerebro? Bueno, yo soy de ese grupo de personas que piensa que el cerebro es el órgano más importante, por eso elegí la neurocirugía. Bien, el cerebro básicamente es el órgano principal del sistema nervioso central. Si nosotros tuviéramos que ponerlo como un ejemplo o algo así, el cerebro tendría que ser como el gerente general del cuerpo. Es el órgano que se encarga de ejecutar todas las órdenes que el cuerpo tiende a seguir. Además es el órgano que va a captar todos los estímulos externos, como el calor, el frío, las sensaciones en la piel, los sentidos, y nos va a permitir aprender, memorizar y manifestar algunas de las ideas que tenemos en mente. El cerebro es un órgano que requiere mucho cuidado. ¿En qué sentido? El cerebro funciona prácticamente como un músculo, que hay que ejercitarlo, hay que hacer ejercicios que mantengan el cerebro activo, pero además al ser uno de los órganos que más consumo metabólico tiene, hay que preocuparse de toda la parte cardiovascular, porque el cerebro, todos sus nutrientes, toda la energía que ocupa, llega a él a través de la circulación sanguínea cerebral. Por lo mismo, todas las cosas que mantienen una buena salud cardiovascular, como hacer ejercicio, comer bien, no fumar, evitar el consumo excesivo de alcohol, todas esas situaciones ayudan y permiten que nosotros cuidemos de nuestro cerebro. ¿Cuáles serían las principales enfermedades neurológicas cerebrales en Chile? La verdad que las que siempre se le vienen a uno en mente son las enfermedades cerebrovasculares, porque tienen una gran carga social y para las personas tener un accidente cerebrovascular, siempre va muy ligado a tener algún tipo de déficit, algún tipo de secuela después de que pasa esto. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar otros tipos de enfermedades. Una de las principales patologías que afecta y que nosotros los neurocirujanos vemos son los traumas cráneo encefálicos, que también conllevan una gran carga en cuanto al sistema de salud por toda la carga asistencial que lleva. Y para las personas, un TEC grave, una persona que conduce una motocicleta sin casco, están expuestos a tener grandes lesiones cerebrales. Esas lesiones pueden, bueno, en muchas ocasiones pueden incluso llegar a la muerte. ¿En qué ocasiones una persona debería consultar a un neurólogo, a un neurocirujano, ya sea preventivamente o por alguna molestia? A mí me pasa mucho en la consulta que la gente trata de, a veces toma esta actitud que es muy positiva, que es como de prevención, y confunde un poquito lo que le corresponde al neurólogo y al neurocirujano. Es porque escuchan neuro y creen que es un poquito todo de lo mismo. Yo lo calificaría como un grupo de afecciones funcionales, que es mejor que consulten con un neurólogo, como trastornos del sueño, trastornos de la memoria, déficit atencional en algunas ocasiones, que son todos estos trastornos que uno puede pensar que no hay nada que esté como estropeando el cerebro, que sea algo estructural. Y hay otras cosas que son como causas estructurales. Como físicas. Exactamente, como causas físicas. Por ejemplo, una persona que tiene mucho dolor de cabeza y además tiene asociado la debilidad de alguno de sus miembros, uno tiene que pensar aquí, en esta cabeza, hay algo que está comprimiendo alguna parte cerebral o eventualmente puede haber eso. Si yo me pegué en la cabeza y tengo un dolor de cabeza que es muy, muy, muy constante. El peor dolor también, muy intenso. El clásico peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida se asocia a veces a rupturas de neurisma o de otras malformaciones vasculares. Y en ese grupo de motivos de consulta, yo diría que sería mejor que acudieran a un neurocirujano. Han habido avances importantes. Uno de ellos sorprendentes es que la enfermedad de Parkinson podría tener tratamiento quirúrgico. Sabíamos de tratamiento con medicamentos. ¿En qué consiste eso? Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que con la edad va aumentando bastante su prevalencia y que afecta mucho a los pacientes ya que este tiritar constante que tienen, este movimiento involuntario, no les permite realizar una vida normal. Afortunadamente, la tecnología dentro de neurocirugía nos acompaña bastante y existe ahora algo que se llama estimuladores cerebrales profundos. Nosotros ya tenemos más o menos estudiado, bueno, los colegas de las neurociencias tienen más o menos estudiados algunos de los circuitos que están fallando cuando un paciente tiene Parkinson. y lo que se hace es poner una especie de marcapaso como el que usan en el corazón se pone directamente en zonas específicas del cerebro. Esto va dando un pulso que hace que toda esta descoordinación en los movimientos y este movimiento involuntario cese y a su vez dándole un mucho mejor estado, una mucho mejor calidad de vida a los pacientes. ¿Nos darías algún consejo sobre cómo cuidar nuestro cerebro y que se mantenga bien a lo largo del tiempo? Perfecto, doctor. Sin problema. Mire, en general, el cerebro, como es un órgano que depende tanto del consumo metabólico, todas las enfermedades que afecten al corazón y los vasos lo van a afectar por añadidura. Por lo tanto, ¿qué consejo le daría yo a la gente para cuidar su cerebro? Por un lado, todos los hábitos saludables posibles que puedan tener. Tener buena alimentación, dieta recantida, en antioxidantes, en ácidos omega, todo lo que le ayude a tener una buena salud cardiovascular. Hacer ejercicio, por ejemplo, mantener un peso adecuado y evitar tener hipertensión o diabetes, que son enfermedades que hacen muy mal a los vasos, el corazón y el cerebro. Y que si son personas que lamentablemente las padecen, tenerlas muy bien controladas. Por otro lado, el cerebro, como lo mencionamos, es como un músculo que hay que mantener ejercitado. Por lo tanto, yo le tengo que dar constantemente trabajo a mi cerebro. Tengo que hacer, leer ejercicios matemáticos o crucigramas, pero algo que mantenga mi cerebro y todos los circuitos que funcionan en él constantemente activos.